En Hidalgo manda a la autoridad y el pueblo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en relación al caso de la comitiva de Segov, ahuyentada por huachicoleros en Tula. Interrogado por Crónica, afirmó que la autoridad no le pedirá permiso a los delincuentes ni cederá ante amenazas. Admitió que estos grupos se mantienen en la región, pero los ciudadanos ya no los están protegiendo ni acuden a las fugas. El presidente aceptó que el combate al robo de combustible no es una tarea fácil porque en el caso de Hidalgo se arraigó mucho lo del huachicol y por eso está costando hasta la desgracia, lo doloroso que fue la explosión. Después de hacer alusión a los 130 muertos y 15 heridos en estado grave de Tlalgo, Elilpan, López Obrador reportó que todavía se registran actos de hurto de gasolina mediante tomas clandestinas. Sin embargo, no como antes. Reiteró que la estrategia anti huachicol ha provocado un ahorro de 5 mil millones de pesos y se podría alcanzar hasta 50 mil millones de pesos al año. En cuanto a las amenazas a los funcionarios públicos, sostuvo que para este caso especial del grupo que atiende a los afectados de Tlalgo, Elilpan, deben tener protección debido a la intimidación, persecución y acecho de los huachicoleros. El presidente especificó que la subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, Diana Álvarez Mauri, junto con un grupo multidisciplinario, tiene la encomienda de atender a los familiares de las víctimas de Tlalgo, Elilpan. Ello no solo para evitar el desamparo a los afectados, sino para impedir lo que denominó vacíos de poder, los cuales pueden ser llenados por terceros. Por eso garantizó que no habrá ninguna parte del territorio sin atención, aún con los riesgos que implique. Aseveró que son riesgos que se tienen que correr y dijo estar consciente de que los huachicoleros no quieren que haya presencia del gobierno federal. Sostuvo que los funcionarios no justificarán ausencias bajo el pretexto de que las zonas a las que deben acudir son focos rojos de violencia o son territorios dominados por la delincuencia organizada. Al momento que no entremos a una región, entonces ya no hay autoridad y se propiciaría a que dominen las bandas delincuenciales, dijo. López Obrador exhortó a la ciudadanía a proteger a los llamados servidores de la nación, cuya función es censar en las poblaciones a fin de nutrir el padrón de beneficiarios de programas sociales. Para Crónica TV, Amy Arriaga.